¡Dale, dale, 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 dale le pica mal y se va solo adentro, pero sí, yo creo que nos faltó también tener un poquito más de profundidad, ellos tuvieron más ocasiones, fueron más profundas y nosotros quisimos mucho laburar y a veces a la hora que teníamos que profundizarnos lo hicimos, pero siempre el equipo creo que mostró que quería salir a atacar y quería salir a buscar el resultado, incluso cuando íbamos perdiendo, con mayor razón que arriesgamos más de lo que teníamos. Bueno, a ver, en cuanto a la humedad, más que nada, la lluvia que fue bastante grande, bastante fuerte, nos complicó, pero más allá de eso, porque a veces queríamos tocar y los pases quedaban demasiado cortos, la recepción era de ellos, y donde no atacaban, pero insisto, bueno, afectó el campo del juego, afectó a ambos equipos por la lluvia que cayó, que fue bastante intensa. Sí, fue un partido, como dice, que lo habíamos analizado y sabíamos cómo tenían y cuál era la fortaleza que tenía Cobresal. Las Cano era un pueblo que te produce muchos centros, incluso no encarando mucho, pero sí te produce los centros, los de Gaete, que es el hecho de encarar y aparecer en Diabanales junto a Salinas y lamentablemente nos convirtieron de esa forma. Un cabezazo dentro del área nuestra, evitable, y el segundo gol también, tuvimos cierta descoordinación donde pudiéramos haber hecho algo más. Creo que al primer tiempo nosotros nos faltó quizás profundizar más, a veces abusamos mucho de la posesión y sobre todo de las triangulaciones en Lorilla que al final la terminábamos perdiendo. Nos faltó ese agote de poder buscar más en profundidad, a lo mejor a Leo en el primer tiempo, las apariciones de Piñero por el lado contrario, y lamentablemente no lo hicimos. Era porque necesitábamos una gente que nos pudiera aterrar el juego al pelotazo, tratando de buscar a Loli y a Ignacio y apostamos por Gonzalo. Pero bueno, no tiene una culpa de ese cambio. Es algo que se notió porque la parte de la jugada ni siquiera participa Gonzalo. Es una estrategia que tratamos de buscar de hacer el juego más directo, como ellos se nos habían venido al ataque. La idea era buscar a través del pelotazo que lo tiene Gonzalo, tratar de buscar a la espalda para pelotazo a través de Piñero, que era por la banda izquierda, y a Ignacio Ibáñez por derecha, más las diagonales que podía generar Vicente Conelli. Sí, a ver cómo se dio la situación después de haberlo dado vuelta con las variantes que dimos dentro del juego. Creo que son dos puntos perdidos, pero también no hay que desconocer al rival que teníamos al frente en las condiciones de la lluvia que también imposibilitó quizás ver un poco más, mejor juego a nosotros que somos a base la posesión y la progresión buscando el arco rival. Creo que no, creo que yo no puedo reprocharle nada a mis jugadores. Creo que al final estamos ahí, estamos en la posición que mantiene Colo Colo, en la posición que iniciamos ante el partido. Podríamos haber sacado una ventaja mayor, pero lamentablemente no se dio el día de hoy. Trabal de a veces tener la variante de buscar ataques más directos, de no dar tanta demora a veces por la banda, de tratar de triangular y que eso sea más efectivo, como lo veníamos haciendo en los primeros partidos. Quizás nos falta ahí la profundidad o el llegar a lo mejor con más gente en la parte ofensiva y tratar de estar en los momentos indicados dentro del área para poder definir la par de ocasiones que por ahí nos geramos, los balones cuando pasan por frente al arco y no llegamos con una gente ahí que pueda definir la jugada. ¡Gracias! ¡Gracias! Dale, 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 dale